la corrupción un problema que lamentablemente vemos cómo se repite constantemente en nuestro país en distintas áreas de la sociedad y en distintas tendencias políticas el día de hoy no es la diferencia porque han empezado a revelar irregularidades o sea ya saben cómo le llaman estas cosas irregularidades y también en otros casos corrupción comprobada dentro de carabineros de chile donde se han detenido a miembros que no es la primera vez por vínculos con el narcotráfico y también estos son carabineros de nivel medio y bajo por hacer justamente gestiones para hacer detenciones ilegales pero que la gente no sabía y esa manera llegar a hacer coimas y acuerdos con ciertas empresas que están haciendo corrupción sumado a eso también han revelado irregularidades al interior justamente de lo que fue la administración municipal de estación central bajo el ahora ministro del interior delgado rodrigo delgado y que fue alcalde lo dejó para ser ministro del interior de piñera y además dentro de todo este tema sanitario con el coronavirus también se revelaron muchas irregularidades que tiene todo el olor a corrupción asociado al ministerio de salud particularmente a los ventiladores abandonados justamente y pagos de cosas que nunca se hicieron asociado a la atención del cobit entonces hay varios casos de cosas raras vamos a llamarlo así aunque ya saben como en este país hay mucho eufemismo todos le llamamos irregularidades no una diferencia administrativa un error de cálculo siempre ponen esos nombres para lo que es la corrupción todo eso lo vamos a ver a continuación pero antes quise agradecer a los suscriptores gabriel guillermo briseño y víctor jan capani que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales qué es lo que ocurre hay numerosos casos de corrupción e irregularidad ya saben el nombre como se le dice estas cosas porque legalmente hasta que no se condenen no es corrupción hay algunos casos que comprobados pero otros son irregularidades pero bueno qué es lo que ocurrió se confirmó corrupción al interior de carabineros de chile que otro caso aislado más no el primer caso una situación como ésta donde se condenó justamente a un carabinero que era de cargo intermedio y que también estaba usando sus subalternos que estaba cobrando coimas o sea sobornos para sacar autos de circulación ahora ustedes saben que la policía los carabineros tienen la facultad de sacar de circulación o realmente poner una multa decir hoy no esto está mal bueno y estaba haciendo eso porque llegó el acuerdo con ciertas empresas corruptas que justamente ahí están en acuerdo con sobornos sobornando al policía que se dejaba sobornar y a cambio de eso después tenía un acuerdo con la compañía que usaba la grúa y de esa manera ellos ganaban plata y a cambio sobornaban al otro pero no sólo era eso sino que también se observó que había vínculos con otro tipo de cosas sino que se ve lo siguiente se descubrió que había vínculos con narcos narco corrupción depósito electrónico y fajo de yetes que pasaban por manos de empresarios de dudosa reputación y uniformado o sea es un caso de corrupción bien fuerte que se ha filtrado por parte de la radio bio bio que lamentablemente no es el único ni el primer caso aislado que vemos en eso porque ya hace algún tiempo a comienzos justamente este año también se detectó también con situaciones similares el tema de las narco grúas que fue un caso de corrupción bastante grande de nuevo pero que no se habló lo suficiente porque estábamos en otras viendo otras cosas a nivel político en este país asociado a carabineros donde ahí no fue sólo un cargo intermedio con sus subalternos como es lo de ahora que incluye a los niveles de base como también en niveles intermedios sino que llegue a nivel alto porque en ese caso se condenó y ahí se descubrió que había corrupción asociación ilícita por parte del general de carabineros manuel valdés pinochet ex jefe nacional de tránsito y carreteras el coronel ricardo barriga benavides jefe de prefectura de maipo y el cabo sergio ulloa domínguez ambos dados de baja impresionante como algunos apellidos están repitiendo no pero bueno eso como son casos de corrupción que se van repitiendo a nivel alto hay un general manuel valdés pinochet también a cargos intermedios y a niveles bajos como vemos ahora lo que muestra que el interior de carabineros hay problemas que ya no parecen ser tan caso aislado porque ya hemos visto muchos casos de corrupción a nivel alto medio y bajo el bajo usualmente asociado a narcotráfico y nivel alto a robos simplemente y los intermedios una mezcla los dos pero que muestra la necesidad uno de una reforma a la justicia para poner penas más duras con esta situación segundo mayor transparencia y tercero que tal vez hay algún problema en el interior de carabineros como también del ejército que están saliendo tantos casos de corrupción y no pasa nada porque si hay tanta corrupción es porque algo se está haciendo mal lo que lleva a la necesidad de hacer una reforma al interior de la institución transformarla por completo o quitar el monopolio del estado justamente a ese tema y darle mayor protagonismo a organizaciones particulares a justamente a ciudadanos que se organicen o a nivel local que ellos tomen decisiones temas de seguridad son todas alternativas que ojalá todas sean de manera simultánea podrían ayudar a arreglar este problema que ya no parece ser casos aislados porque estoy seguro que alguien va a decir es un caso aislado no es una cosa general pero no se queda ahí porque dentro de estas irregularidades que hemos visto hay otras que ahora se recién se están investigando y se están filtrando que aún no podemos clasificar legalmente como corrupción porque no los han condenado pero que tienen todo el olor a corrupción que tienen el aspecto y los llamamos ya saben como aquí en chile irregularidades un sinónimo un eufemismo para hablar de lo que y que lo que se reveló que está bajo investigación el ministerio de salud del gobierno de sedastián piñera por numerosas irregularidades en ventiladores abandonados y defectuosos y que lo que ocurrió recuerden que hace algún tiempo la cpc liderada por juan sutil entre unos ventiladores y el gobierno los recibió y muchos de esos ventiladores se descubrieron que fueran inefectuosos no servían etcétera pero dónde está la irregularidad además de que algunos que funcionaban se vio como aquí que no los usaron no se sabe por qué también se detectó que estaban abandonados en bodegas sin ser usados y que algunos teniendo dos o calías pero también lo más preocupante esto tiene que ver con la parte de irregularidades o posible corrupción que se detectaron pagos por dispositivos que nunca se determinó que fue de ellos o sea pagando por cosas que nunca ocurrieron y eso como huele a corrupción pero eso es cuando tú pagas por algo y se no si fue por esto no se hizo nunca al final una manera de sacarle plata al estado y esa manera enriquecerse con los impuestos de la población y no es un caso nuevo porque ya hemos visto otras maneras en que se hacen lo mismo por ejemplo el pago de horas extra que han hecho municipalidades de izquierda y derecha es algo que se repite mucho y dicen como que van a trabajar y no van pero les pagan igual y es para sacar plata del estado de manera corrupta y robársela que es a costa nuestra porque eso viene el robo legalizado que son los impuestos que pagan trabajadores familias individuos y aquí es lo mismo dicen oye te pago por un servicio asociado a estos ventiladores y no pasa nada y para qué es para sacar plata y robársela a la población porque el estado se financia con los impuestos de los trabajadores y no es el único caso además eso porque como dije son varios casos que muestran como la noticia más reciente de acumulación de casos de irregularidades y corrupción que tiene que ver al actual ministro del interior o sea el segundo al mando de piñera que asumiría si piñera le pasara algo que es rodrigo delgado él recordemos que era alcalde de estación central y dejó su cargo para ser ministro de piñera y se le acusó ya hace algún tiempo lo mismo en este canal de numerosas irregularidades asociado también en temas de viajes como para lugares a distintos lugares como que no correspondían fue agarado con fondos públicos para distintas personas pero también asociado a la elaboración de piezas publicitarias con su nombre y rostro en plena campaña electoral cosas que no corresponden que hace recordar por ejemplo a cativarría que gastó plata pública en poner puras placas con su nombre en maipú bueno estas situaciones similares y él en su momento dijo que no tenía nada que ver que es una mentira no 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 nada que ver nada que ver pero hemos visto que ya la contraloría investigando terminó que si hay responsabilidad y que hay una investigar a qué nivel pero esto lleva a que el segundo al mando seaste a piñera ahora esté siendo investigado también por irregularidades y si se le condena se determinaría que fue corrupto en su uso de dinero público y para que lo usó o sea de fondo de todos los trabajadores vamos a ver cómo sea la situación pero es lamentable porque yo no espero que quede mucho este caso porque es una persona con cargo de poder segundo al mando de piñera que tiene un cargo importante y en este país a aquellos que son del mundo político no les pasan muchas cosas entonces yo dudo que eso quede mucho tal vez lo del ministerio de salud también no quede en nada porque también podría afectar a otras personas y a mí me parece muy bien que estos casos de corrupción dentro de la policía se condenen y se muestren porque son sumamente negativos pero me encantaría que ocurriera lo mismo en otras áreas porque parece ser que en las áreas cuando hay mundo político interviniendo ahí no no pasa nada como que se investigue y queda en nada en cambio cuando tiene que ver con el mundo policial y militar sólo ahí a veces hay condenas y no siempre a veces y a veces las condenas son bajas pero hay algo y me parece muy bien pero lo otro también debería ser y me da la impresión que muchas veces interviene tal vez el mundo político esto es una suposición nada más dentro de todas estas estructuras de poder para evitar que pase algo porque hay aquí que se dice que hay responsabilidad pero después no le pasa nada al segundo al mando al ministro del interior y después hay casos justamente irregularidades en el ministerio de salud y no pasa nada pero qué piensan ustedes de esto creen que son simplemente errores contables irregularidades o hay corrupción entonces comentenlo abajo y recuerden que voy a recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos vemos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa en el siguiente programa en el siguiente programa en el siguiente programa